¿Qué puedo hacer si cada día que te pienso estás con él? Cada segundo nuestro tiempo es de papel Y los momentos escapan y no sé qué hacer Hoy quisiera amarte y es que no te puedo ver Si tú supieras lo que siento por tu piel De mis brazos se quieren Sigo pensando en tu cuerpo, sigo llorando tu adiós Sigo soñando despierto, sigo escuchando tu voz Sigo pensando en tu cuerpo, sigo llorando tu adiós Sigo soñando despierto, sigo escuchando tu voz Cada segundo que pasa muero por ti Sigo pensando en los momentos que viví junto a ti y en esta soledad que mata El sufrimiento me atrapa mientras que tu amor se me escapa Si tú supieras lo que siento en mi corazón Yo te confieso que estoy triste en este rincón Tú eres la dueña de toda mi inspiración Recuerdo tus caricias aunque no olvido tu traición No sé qué puedo hacer, qué puedo hacer Para que tus ojos me puedan ver Qué puedo hacer, qué puedo hacer Si en mis brazos te quiero ver Dale, vamos Charo Torres Rubio Eddie de Lucas Que nos fuimos para el mundo, baby Que esto es directo al corazón Sigo pensando en tu cuerpo, sigo llorando tu adiós Sigo soñando despierto, sigo escuchando tu voz ¿Qué puedo hacer si cada día que te pienso estás con él? Cada segundo nuestro tiempo es de papel Y los momentos escapan y no sé qué hacer Hoy quisiera verte y es que no te puedo ver Si tú supieras lo que siento por tu piel Si en mis brazos te quiero ver Y cómo puedo hacer Quiero volverte a tener Aunque tú me traicionaste No me puedo contener Y cómo puedo hacer Quiero volverte a tener Aunque tú me traicionaste No me puedo contener Sigo pensando en tu cuerpo, sigo llorando tu adiós Sigo soñando despierto, sigo escuchando tu voz Sigo pensando en tu cuerpo, sigo llorando tu adiós Sigo soñando despierto, sigo escuchando tu voz Al final, cada quien toma su rumbo Esto es para que sepas que sigo pensando en tu casa Tú que es Anthony, pa'l mundo, baby Camilo, directo al corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.